Frutas milagrosas para riñones saludables. Hola a todos. Hoy en Remedios en Español vamos a descubrir las mejores frutas para mejorar la salud de tus riñones. Estas frutas no solo son deliciosas, sino que también aportan grandes beneficios a tu cuerpo. ¿Sabías que lo que comes puede influir mucho en la salud de tus riñones? La elección correcta de alimentos puede ayudar a mantener tus riñones funcionando de manera óptima. En este vídeo hablaremos de cuatro frutas increíbles, la sandía, el melón, la piña y la manzana. Cada una de ellas tiene propiedades específicas que benefician a tus riñones. Antes de continuar con el vídeo, ve a los comentarios y déjanos un saludo y desde donde nos miras. Comencemos con la sandía, rica en agua, ayuda a eliminar toxinas de los riñones y a mantenerlos limpios. Además, es refrescante y perfecta para los días calurosos. Además, la sandía es diurética y baja en potasio, perfecta para tus riñones. Consumirla regularmente puede ayudar a prevenir problemas renales y mantenerte hidratado. El melón es una fruta refrescante que, gracias a su alto contenido de agua y fibra, ayuda a mantener el cuerpo hidratado y el sistema digestivo en óptimas condiciones. Consumir melón regularmente puede contribuir a la reducción de la presión arterial, lo cual es fundamental para mantener la salud de los riñones y prevenir enfermedades. La piña es una opción excelente debido a la bromelina, una enzima que ayuda a reducir la inflamación y puede ser beneficiosa para la función renal. Además de la bromelina, la piña es rica en vitaminas C y antioxidantes, elementos esenciales para combatir los radicales libres y proteger la salud de los riñones. La manzana es una fruta versátil y baja en potasio, ideal para quienes buscan mantener una dieta saludable que beneficie a los riñones sin comprometer otros aspectos de su salud. Las manzanas son una fuente excelente de fibra, lo que ayuda a mantener tu sistema digestivo funcionando correctamente. Además, su bajo contenido de potasio es ideal para quienes necesitan cuidar sus riñones. Las manzanas también regulan los niveles de azúcar en sangre, lo que es crucial para evitar complicaciones renales. Incorporarlas en tu dieta diaria puede ser un gran paso hacia una mejor salud renal. En resumen, estas cuatro frutas, sandía, melón, piña y manzana, son maravillosas para mantener tus riñones en óptimas condiciones. Cada una aporta beneficios únicos que complementan tu bienestar general. Recuerda consumir estas frutas frescas y, si es posible, orgánicas. Esto no solo maximiza sus beneficios, sino que también reduce la exposición a pesticidas y otros químicos dañinos. Por último, es importante consultar a tu médico antes de hacer cambios significativos en tu dieta, especialmente si tienes problemas renales. Tu salud es lo más importante y merece atención especializada. Una forma deliciosa de integrar estas frutas en tu dieta es preparando ensaladas de frutas frescas o batidos. Estas recetas no solo son nutritivas sino también muy refrescantes. Muchas personas han experimentado mejoras significativas en su salud renal al incorporar estas frutas en su dieta diaria. Los testimonios son una prueba de los beneficios que estas frutas pueden ofrecer. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, así podrás recibir más consejos sobre salud natural directamente en tu bandeja de notificaciones. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de estos consejos. La salud renal es fundamental y todos merecen conocer estos secretos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que estos consejos te ayuden a cuidar mejor de tu salud. Nos vemos en el próximo video de Remedios en Español con más información útil y práctica. Bendiciones para todos.